Y vámonos con Alejandra de la Vega como Jenny Rivera, Música Maestro Y esto dice así, vámonos Después que en cuerpo y alma he entregado a ti Deja si te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mi vida Razón a que perdiste todo el tiempo en mí Y ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces para qué tantas mentiras no digas Adelante, puedes irte, tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrás ahorita Mentiroso Sé que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Ya que más dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir el resto así Después quebramos Y entonces no podría ser yo jamás Algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo indigno que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero Tú no creas Y es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no es todo Si te vas de la unión No vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés No por amor Que se burló de ti De mí De lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás Algo por ti Que ella no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Que te gusta por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas será un error Porque tú y más que yo Ah, me quede hoy Más que tú y más o menos